Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, soy Eno Zabak, soy estudiante de cuarto año en la carrera de licenciatura en Historia, y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el orientalismo y la influencia que tiene dentro de la representación pictórica en la mujer en la antigüedad. Antes de comenzar, es importante hablar sobre lo que va a ser un texto célebreo de un autor que va a ser Edward Said, que nos habla sobre el orientalismo, y nos plantea una frase metafórica que habla sobre que Oriente es una invención europea, y ante ello habla sobre cómo se desarrolla un constructo imaginario dentro de una zona específica que va a ser el próximo Oriente. Y dentro de esta zona, que va a ser el próximo Oriente, van a utilizarse distintos mecanismos que elaboran esta representación hacia el oriental, ya sea la política, la cultura, los sistemas económicos, etc., pero que va a ser dentro del foco de esta presentación, que va a ser el arte, un ejemplo que lleva a cabo este constructo imaginario hacia el oriental. Y que de esta manera es importante entender que el discurso orientalista o el orientalismo va a ser una relación de poder entre lo que va a ser la zona de Occidente, entendiendo sobre todo la zona de Europa, con dos grandes potencias que van a ser Francia y Gran Bretaña, hacia lo que va a ser la zona de Oriente, sobre todo el próximo Oriente. Es decir, que esta relación de poder va a ser una relación desigual entre un superior y un inferior, que lleva a cabo una posición de poder entre una dominación que reestructura esta realidad. Es importante comprender que este orientalismo, el discurso orientalista, se impone desde un aspecto que va a ser el colonialismo europeo del siglo XIX, más el imperialismo, lo cual significó que desde un lapso de tiempo en específico, que va a ser desde 1815 a 1914, estas dos grandes potencias, que van a ser Francia y Gran Bretaña, llevan a cabo una dominación territorial que pasa desde un 35% de la dominación terrestre dentro de los distintos continentes que se encuentran en la Tierra, a un 85%, y que es precisamente dentro de la zona del próximo Oriente, en donde llevan a cabo una dominación territorial, ya sea una dominación política, una dominación armada, económica, cultural, etc., pero que sobre todo con una dominación intelectual, de un poder intelectual que va a ser con la imposición del orientalismo y el discurso orientalista, en donde tiene una gran influencia. Y que de esta manera surgen parámetros de dominación con una posición hegemónica, donde surgen parámetros de un nosotros y un ellos, y que va a ser con el foco de el arte en la presentación del día de hoy, el cual va a permitir comprender que el arte fue un instrumento y un mecanismo instrumental en donde se fue construyendo una visión de un otro, en torno a una representación que dejó de lado la visión natural de las personas del próximo Oriente. De esta manera, es importante comprender en torno a lo que el orientalismo produce una representación de un constructo imaginario en torno a lo oriental que dejó de lado su visión natural a lo largo del siglo XIX, y que es precisamente durante este lapso de tiempo del siglo XIX en específico, en donde se produce una vastísima violencia intelectual, material, cultural, que surge desde los poemas, la literatura, la arqueología, la historia, y sobre todo en torno al arte, que van a ser las pinturas, lo cual significó que se forjó una autoridad intelectual por parte de Occidente, sobre todo por parte de Europa, en tener estas dos grandes potencias que van a ser Francia y Gran Bretaña, en la zona del Próximo Oriente, que generaron esta nación de un constructo imaginario en la zona del Próximo Oriente, en los distintos sujetos históricos perteneciente a esta zona, y que va a ser sobre todo en la mujer oriental, en donde se va a demostrar esta imposición de un constructo imaginario. ¿Y cómo se va a demostrar este constructo imaginario dentro de la mujer oriental? Con distintos patrones, patrones repetitivos dentro de las mismas pinturas orientalistas, los cuales se demuestran en las formas en las cuales se representaban a las mujeres orientales durante este lapso de tiempo en específico, que va a ser el siglo XIX, las cuales son representadas de manera continua como bailarinas o daliscas, que son aquellas concubinas o esclavas del jarem, las mujeres en el mercado o las mujeres en el baño del jarem. De esta manera, es importante cuestionarse si la mujer oriental es realmente representada por su retrato natural, o si es más bien representada en torno a la exterioridad europea que dejó de lado su retrato natural. Y ante ello, es importante centrarnos en el contexto histórico en el cual surgen estas pinturas orientalistas del siglo XIX. Y es importante centrarnos en la época victoriana del siglo XVIII y XIX, en donde se imponen altos estándares de belleza no solamente a la mujer oriental, sino también a la mujer europea, en donde muchos de estos pintores que surgen dentro del siglo XIX se centran en los estándares de belleza de la época victoriana, que son sumamente fuertes, en donde destaca la delgadez, la tez clara y lo que van a ser los cabellos largos, los cuales se imponen también dentro de lo que van a ser las pinturas, y que de esta manera influyen dentro de una nueva corriente artística que va a ser el orientalismo. De esta manera, esta nueva corriente artística que surge dentro del siglo XIX, va a buscar representar lo que va a ser la realidad pictórica en este caso del Próximo Oriente, pero que al mismo tiempo representa con distintos estereotipos. De esta manera, teniendo claros estos aspectos tanto de cómo funciona el discurso orientalista, la imposición de estereotipos del discurso orientalista, es importante también cuestionarnos cuáles fueron los primeros acercamientos del discurso orientalista en torno al arte. Y ante ello, es importante retroceder en el tiempo con la expedición de la poniombola parte hacia Egipto en 1798, y que a pesar de conocerte que fue una expedición que fracasó militarmente, fue una expedición que fue de gran importancia en torno a que permitió una absorción por parte de Europa hacia Oriente, como la primera etapa de acercamiento hacia esta, y que fue una expedición militar erudita en torno a que llevó a distintos sabios hacia la zona de Oriente, entre estos médicos, botánicos, arqueólogos, historiadores y además artistas. Lo que significó que trajo consigo una figura crucial que va a ser Dominique Vivan Denon, que llevó consigo distintos dibujos y permitió plasmar la realidad de Oriente mediante sus propios dibujos. Lo cual significó que las primeras representaciones por parte de la exterioridad europea se van a ir forjando, y que de esta manera el arte cada vez va a estar más presente por parte del europeo hacia Oriente. De esta manera, cada vez, de forma incipiente, se va a ir construyendo desde la exterioridad europea una representación por parte de lo que va a ser el oriental, y sobre todo por parte de la mujer oriental, y a ir dejando de lado su retrato natural. Sin embargo, surge un apogeo por parte de las pinturas orientalistas durante el siglo XIX, que es tan así que en 1893 surge la Sociedad de Pintores Orientalistas dentro de Francia, donde van a destacar dos figuras claras, Juan Léau, Jérôme y Eutéane de Lacroix. Sobre todo, Eutéane de Lacroix va a ser crucial dentro de lo que va a ser la Sociedad de Pinturas Orientalistas, en torno a lo que nos interesa el día de hoy, que va a ser la figura de la mujer oriental. ¿Y por qué va a ser interesante la figura de Eutéane de Lacroix? Porque nos plantea en torno a cómo él mismo veía a lo que va a ser la figura de la mujer oriental, en torno a dos aspectos cruciales que se repiten al mismo tiempo dentro de lo que va a ser la representación pictórica y el constructo imaginario que influye en torno a la mujer oriental, que va a ser la fisionomía europea y el erotismo femenino, aspectos presentes dentro de las pinturas orientalistas del siglo XIX, y que de esta manera la figura de de Lacroix nos plantea cómo el orientalismo y el discurso orientalista va a estar presente y que influye de manera directa dentro de las mismas pinturas orientalistas, sobre todo construyendo una visión por parte de la mujer oriental, pero que deja de lado su retrato natural, destacando estos dos aspectos de forma repetitiva. Y que a continuación se va a poder desprender dentro de unas pinturas famosas que destacan dentro de lo que va a ser el siglo XIX, sobre todo con las figuras de las odalistas, como va a ser la pintura de Eugène de Lacroix y de Jean-Au-Cruz Dominique Y, que va a ser las odalistas, las cuales destaca esta idea de representar a la mujer oriental, pero desde una fisionomía europea, lo cual esclarece claramente cómo el mismo discurso orientalista está tan presente dentro de lo que van a ser los europeos hacia la misma excedibilidad europea, implantándolo dentro de lo que va a ser la sociedad del próximo oriente, dejando de lado su retrato natural hacia la imposición de la mujer oriental. Y misma situación ocurre con la representación de patrones similares de las mismas pinturas orientalistas de la época, en donde buscan representar a la mujer como bailarinas y mujeres en el mercado, donde destaca nuevamente esta idea de la representación de un erotismo femenino y con la representación de una fisionomía europea. Y misma situación ocurre con las pinturas de la dama en el Jarem, la dama Mora, de Theodore Caserou, y la mujer oriental de Jean-François Hortel, donde nuevamente se distingue esta representación de la fisionomía europea, que claramente influye, si es que lo entendemos desde el contexto histórico, que surgen las pinturas orientalistas con la época victoriana y la influencia que tiene el discurso orientalista dentro de lo que son estas mismas pinturas. Ahora bien, es importante comprender cómo este mismo discurso orientalista tiene una gran influencia dentro de lo que van a ser las pinturas del siglo XIX, sobre todo en torno a lo que va a ser la hegemonía de por sí, dentro de estas mismas, las cuales reestructuran la propia realidad de la mujer oriental, dejando de lado su retrato natural. Pero es importante también tener en cuenta de que no solamente los pintores del siglo XIX van a representar lo que va a ser la realidad cotidiana o estos patrones similares de la mujer oriental en torno a bailarinas, las mujeres en el mercado, las otaliscas o las mujeres en el baño del Jarem, sino también que surge durante el siglo XIX una representación pictórica de la mujer hacia lo que va a ser la antigüedad de la mujer en el próximo oriente. Y que destaca nuevamente estos factores constantes hacia la repetición en la fisionomía europea y también la repetición en el retismo femenino, pero nuevas ideas, las cuales destacan el lenguaje visual de las pinturas, ya sea con un contraste más acentuado, así también lo que van a ser los colores cálidos y una iluminación más fuerte, donde destacan colores marrones, rojos y amarillos. Y que de esta manera el hecho de que se busque representar a la mujer del antiguo próximo oriente, con fisionomía europea y con al mismo tiempo un erotismo femenino, y que de esta manera pueda desprenderse cómo influye el discurso orientalista dentro de estas mismas pinturas de la antigüedad, representando a la mujer del próximo oriente, demuestra de alguna manera cómo el discurso orientalista está impuesto dentro del mismo siglo XIX, no solamente con un cuerpo de teoría, sino un cuerpo de práctico, dentro de lo que va a ser la contraposición y la imposición desde una posición hegemónica en la época. Y de esta manera podemos ver pinturas connotadas en lo que va a ser el siglo XIX, que buscan representar a lo que va a ser la mujer del antiguo próximo oriente, en donde destaca sobre todo la representación pictórica de lo que va a ser Cleopatra, sobre todo por el auge que tenía esta figura en lo que va a ser la época del siglo XIX, en donde claramente destaca el erotismo de la época y sobre todo la fisionomía europea de entonces, como va a ser las pinturas de muerte de Cleopatra y, en este caso, muerte de Cleopatra nuevamente. Aquí podemos encontrar la figura de Semiramis, la reina Asiria, nuevamente la pintura de Cleopatra y la reina Semiramis de lo que van a ser estas pinturas, donde destacan estas ideas de una iluminación más acentuada, los colores que destacan entre amarillo, rojo, marrón y nuevamente la fisionomía europea. Y encontramos también lo que va a ser la última mirada de esa novia de Palmira, esta reina guerrera, y que destaca esta idea de la fisionomía europea. Y, por último, encontramos Cleopatra y César, y la representación de Esther. Ahora bien, es importante cuestionarse si esta realidad siempre fue continua en el tiempo, si es que la representación pictórica de la mujer oriental, específicamente del Próximo Oriente, siempre fue en torno a una fisionomía europea y en torno a una representación pictórica hacia el erotismo femenino. Y ante ello, podemos tomar en torno a lo que va a ser la representación de la mujer en la zona del Próximo Oriente, sobre todo del Antiguo Próximo Oriente, y lo podemos tomar de ejemplo hacia la realidad de la mujer de la civilización egipcia. ¿Y por qué tomar la realidad de la mujer de la civilización egipcia? Porque es precisamente dentro de esta civilización donde se le representa de manera continua. Y si revisamos la iconografía, las estatuías de entonces, podemos dar cuenta de que de manera constante se le busca representar con sus propios rasgos. Por lo tanto, al contraponer lo que va a ser las pinturas del siglo XIX, con lo que va a ser la iconografía de lo que es el Antiguo Próximo Oriente, en torno a la civilización egipcia, podemos dar cuenta de que la misma civilización egipcia da cuenta de la misma realidad y el retrato natural de la mujer oriental. Y por lo tanto, podemos dar cuenta del impacto que tuvo el discurso orientalista dentro de la representación y el constructo imaginario que buscó dar a la mujer oriental. Y que de esta manera podemos entender cómo el discurso orientalista se impuso de una manera hegemónica dentro de lo que va a ser el siglo XIX. Ahora bien, es importante cuestionarse qué sucede en la actualidad. Qué sucede dentro de un contexto actual en lo que va a ser la zona del Próximo Oriente y si es que existe una respuesta nacional. Y ante ello, podemos dar cuenta de que existe una respuesta nacional por parte de los artistas de la zona. Y podemos dar cuenta de que distintos pintores de lo que va a ser la zona del Próximo Oriente dan una respuesta nacional ante sus propias pinturas. Como va a ser por ejemplo las pinturas de Irán Maleky, un pintor iraní, donde representan a lo que va a ser la mujer oriental, tanto como sus propias perspectivas. En este caso, Irán Maleky tiene una corriente artística que va a ser de hiperrealismo, donde busca representar a la mujer oriental desde sus propios rasgos. Lo cual se demuestra claramente con el contraste que pudimos ver en las pinturas anteriores, del siglo XIX, donde buscaban representar a la mujer con una fisionomía europea. La misma situación ocurre con las pinturas de la pintora egipcia, Dalia Ateya, y las pinturas de la pintora de Catar, Suradi Haikar. Y en este caso, la pintura de Slim al-Mansur y las pinturas de Abdel Raham al-Muyaset. De esta manera, podemos asimilar el impacto que tuvo el discurso orientalista dentro del arte, entendiendo al arte que fue un instrumento y un mecanismo instrumental para consolidar lo que fue un constructo imaginario, no solamente para las personas del Próximo Oriente, sino en este caso, para la mujer oriental. Pero que, en el día de hoy, tenemos que tener un punto crítico en torno a qué está ocurriendo dentro de un contexto actual y entender que dentro de la zona del Próximo Oriente existe un quiebre hacia lo que va a ser la representación pictórica de la mujer en lo que va a ser la zona del Próximo Oriente. Lo cual va a buscar representarse en torno a su propio verdadero rostro y cuerpo, muchas veces invisibilizado dentro de la historia, lo cual se ha visto influenciado claramente por el discurso orientalista. Así que les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Y damos paso ahora a las preguntas, comentarios del público. No, no es pregunta, solamente es comentario de que obviamente queda claro que de esta forma se puede evidenciar con un hecho puntual, el hecho de que el arte, en más de algún aspecto, puede ser hasta una forma de propaganda de lo que puede una cultura que le importa de la otra. En este caso, es claro que siempre, o sea, o al menos en esta época queda muy marcada la presencia de cómo se intenta dar una imagen al Oriente, pero con un otro europeo. Y también es un hecho de que eso puede causar incluso el efecto voluntario, de que se vea efectualmente una realidad distinta, donde se quiere, en base a la realidad local, demostrar cuál es la verdadera imagen del Oriente y así uno pueda hacer cuenta de que hay muchas realidades en el mundo. Y que en base a esto se puede quedar muy claro que, finalmente, las variedades son distintas, depende de lo que uno lo mire, depende de lo que uno quiere comunicar, que en este caso a través de todo este arte queda bastante claro cuál es la imagen que se quiere demostrar, esta imagen estilo victoriana, que al final este puede decirse que hay una imagen, aunque hay cosas que aún se mantienen, pero que al fin y al cabo dejan en claro que, en este caso, la belleza femenina, desde el punto de vista europeo y oriental, no son parecidos. Y que, finalmente, deja muy claro de que no es una buena idea mezclar estas imágenes porque, al fin y al cabo, lo natural es lo que termina dando cuenta de la verdadera realidad, al menos en este caso del Oriente, y en el caso de cómo es la belleza de la mujer del Oriente. Claro, de hecho, fue un mecanismo instrumental que se enraizó y se mezcló con lo que va a ser el colonialismo europeo y el imperialismo, y que, de hecho, si uno analiza las pinturas de la época griteriana y las contrapone con las pinturas que surchen por parte de la corriente orientalista, son sumamente distintas cómo se representaba a la mujer europea y cómo se buscaba representar a la mujer oriental. Entonces, claramente, tiene muchas relaciones que tú buscas plantear. Bien, antes de todo, felicitaste. Fueron muy buena ponencia y muy reveladora. De hecho, siento que, tanto en el latinoamericano, como también en el mundial, hace parte más de estas vinculaciones históricas con la historia del arte. De hecho, siento aquí en sí la parte de ti que estás realizando como esta investigación también que realiza esta ponencia, sería algo similar al proceso que traje en el departamento de geografía, que también hace una línea similar con el licenciado de historia del arte con la geografía y el paisaje. Pero ante esto, tengo que hacer ruido en tu ponencia, me genera una duda, respecto a nivel como de constancia que tú reflejas en el antiguo Egipto, respecto a la figura femenina. Entendiendo, y estamos muy de acuerdo con tu postura, que las imágenes, la representación pictográfica, representan, en cierta forma, un sentido de dominación social. En el sentido borriano, de Grau, Mitchell, dentro de lo tanto, que se puede respaldar este sentido del paisaje y también de la representación pictográfica. Pero, al mismo tiempo, decir que existe una constancia en el antiguo Egipto también se puede entrar a avalar, al mismo tiempo también, la palabra sería como, entrar a la duda si dentro de esta misma constancia que existe la representación pictográfica de la mujer egipcia, también se da cuenta de un tipo de dominación, de un tipo, de una cultura dominante, por así decirlo. Me explico. Porque, si nosotros analizamos tanto de la evidencia pictográfica del periodo pre-dinástico al imperio nuevo, y después, hace lo que pasa por una fase muy clásica, del periodo ya de la decadencia, por el elenismo, etc., en la dominación egipcia, en la civilización egipcia, también se puede ver un cambio de cómo representar a las mujeres. Vemos desde un aspecto más sombrio, al periodo pre-dinástico, hasta el imperio medio, y después del imperio medio, al imperio nuevo, un poquito más sofisticado y también un poquito más oculto, y después del periodo heleno, una exaltación a la figura femenina como un tipo de adorno, como una figura más preponderante también en el entorno musical, también artístico, etc. Entonces, mi pregunta antes de esto es decir, si también es válido decir que esta cultura de dominación dentro de la antigüedad, tanto de la antigüedad como por lo que tú planteas en el orientalismo. Claro, siempre yo creo, considero desde mi postura, que siempre la representación pictórica va a tener una influencia desde una posición de poder en torno a cómo se busca representar. Pero claramente tomé lo que va a ser la civilización egipcia como un ejemplo de la representación pictórica, porque la mujer siempre era todo más presente dentro de lo que va a ser la representación pictórica. Pero claramente influye desde los cambios de la dinastía, estos cambios desde la misma representación de la mujer. Pero sí tiene razón lo que tú planteas en torno a lo que va a ser los mismos cambios de la misma mujer dentro de las dinastías presentes. Pero de alguna manera tomé lo que va a ser la mujer de la civilización egipcia como una contraposición hacia cómo se demuestra lo que va a ser el discurso orientalista del siglo XIX, hacia lo que va a ser la comparación con la mujer del Antiguo Próximo Oriente, comparando sus propios rasgos y la imposición de lo que va a ser la fisonomía europea y el erotismo en torno a los rasgos similares pertenecientes a lo que va a ser la fisonomía y el retrato natural que se busca representar por parte de lo que va a ser el Antiguo Próximo Oriente hacia la mujer de la civilización egipcia en este caso. A pesar de que existan unos cambios dentro de cada dinastía, sí se encuentra una similitud presente hacia lo que es correspondiente de la mujer de la civilización egipcia. Aspectos que no se encuentran del todo presentes y que de hecho se deja de lado un constructo imaginario y se encuentra muy presente un constructo imaginario hacia la mujer oriental, sobre todo durante el siglo XIX y que luego se rompe a fines del siglo XX con lo que van a ser los artistas presentes de la zona del Próximo Oriente. Entonces, por eso realicé esa contraposición. Tomando de ejemplo la civilización egipcia porque de hecho es una de las que más encuentra patente la figura femenina dentro de lo que va a ser el arte, sobre todo. Muchas gracias. 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 Gracias.